Directivos maestros y alumnos de la Preparatoria Popular del Quemado realizaron un homenaje en el Zócalo de la ciudad de Atoyac para conmemorar el noveno aniversario de la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. En el evento se entonaron canciones alusivas al hecho que calificaron como un trágico evento que se mereció al país. Los alumnos fueron acompañados por el Frente Progresista Guerrerense y miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, quienes demandaron a los tres órdenes de gobierno hacer justicia y castigar a los responsables, así como piden investigar al ejército mexicano. Señalan que lamentablemente está por concluir esta administración federal sin que hasta la fecha haya una persona juzgada y sentenciada por este delito de lesa humanidad. No siendo un homenaje, sino venimos aquí en pie a la lucha por la presentación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y aquí en la tierra de Luzo Cabaña, en donde hacemos todos los eventos sociales, queremos decirle a todo el pueblo que para nosotros es un gran ejemplo la lucha que han llevado los padres de los 43. Los manifestantes se trasladaron posteriormente al antimonumento a los 43 en la localidad de La Y, sobre la carretera federal Acapuco, Cicuatanejo, donde depositaron una ofrenda floral, desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.